Así que resulta que Elliot Page dice que a pesar de sentir ira trans y ansiedad trans, ser trans es una experiencia de vida más rica. Ahora, yo me pregunto, ¿eso tiene alguna clase de sentido? Pregunto porque sentir ansiedad y sentir ira no es precisamente algo que es exclusivo de ser trans, ¿cierto? Todos sentimos un poco de eso cada tanto, así que honestamente, esto me parece ridículo. Simplemente más comentarios de cierto personaje desesperado por algo de atención, por algo de fama. Viste cómo es esta gente, pierden relevancia y hacen lo que sea por conseguirla, hasta seguir una moda tóxica y cambiar. De la forma en que lo hizo Ellen Page, un simple ser vivo que no se ve para nada feliz, pero bueno, según ella, una vida más rica. Bueno, capaz que esa parte puede ser. Acordate que estas personas que impulsan esta narrativa simplemente lo hacen para ganar dinero y aprovecharse, así que sí, puede ser más rica. Antes de seguir, si quieres apoyar al canal, te invito a que te suscribas y me ayudes con un me gusta o un comentario compartiendo este video. Con eso me ayudas muchísimo más de lo que te imaginas, así que muchísimas gracias. Pero bueno, vamos a escuchar un par de tonterías a continuación porque empieza de la siguiente forma. Escucha, el actor trans Elliot Page, ex actriz Ellen Page, impartió recientemente las razones por las que las personas trans tienen suerte y dice desde que se convirtió en un hombre trans, la vida se ha convertido en una experiencia más rica. Me encanta ser trans, comenta, porque amo a las personas trans. Me siento muy afortunado de haber tenido esta experiencia en mi vida, lo que me ofreció y lo que me dio, cuanto me enseñó y la comunidad con la que me permitió conectarme, le dijo Page al cantante ganador del Grammy, Sam Smith, en su podcast, La Casa Rosada. ¿Qué sigue ahora? Me encanta ser humano porque amo a los seres humanos, sigue. ¿Y qué le enseño? Todos sabemos muy bien que hacer esta clase de transiciones no es precisamente algo que venga con muchas cosas positivas. Básicamente te convertís en un cliente de las farmacéuticas de por vida y encima de eso, los problemas psicológicos que acarrea no son precisamente pocos y encima sumarle también lo que ya tenía dicha persona, bueno, por el simple hecho de hacer semejante tontería, ¿no? Pero bueno, sigue y dice Page añadió que ser trans es un truco de vida increíble e insistió en que lo que alguna vez fue intolerable ahora es emocionante. Y dice Sí, un nuevo truco, un nuevo truco para ganar dinero, para ganar algo de relevancia en esta época moderna, nada más que eso. Y dice que es una experiencia nueva. ¿En qué? me pregunto. Si vamos al caso sigue siendo una mujer y va a seguir siendo una mujer toda su vida. ¿De qué experiencia nueva me estás hablando? Lo único que cambió es que básicamente te faltan partes de tu cuerpo, nada más que eso, pero seguís haciendo lo mismo. Después dice Page admitió que a veces siente cosas como ira trans y ansiedad trans y fatiga trans, pero en general prevalece el sentimiento de paz. Estaba realmente preocupado en el sentido de que nunca pensé que llegaría a sentirme como me siento ahora. Me siento muy afortunada de ser trans. Te hace hacer un trabajo doloroso pero importante y crucial contigo mismo. Sentándote en la incomodidad, el dolor, haciéndote preguntas difíciles. Todas esas cosas han enriquecido mi vida, continuó Page. Lo que estaría comentando no es precisamente color de rosas por lo que veo, simplemente está adornando su realidad, que no es para nada agradable supongo. Y pensar que esta gente tiene millones en sus cuentas, imagínate una persona que no tenga ese apoyo económico, que no tenga ese poder económico detrás. Pero claro, siguen promoviendo esta agenda tan molesta, tan nefasta, tan tóxica a la que nos tienen mal acostumbrados. Y continúa y dice Es una experiencia de cambios de humor. Page relató que rompió a llorar mientras viajaba a Lisboa para filmar una película y dice Recuerdo que en un momento me emocioné, comencé a llorar porque pensé Así se siente la gente cuando sale de viaje. Así es como se siente la gente, están presentes y es impresionante y están conectados con su entorno. Wow, Narnia, encontraste Narnia, te juro por Dios. Y eso, ahora yo me pregunto, ¿sería ansiedad o fatiga trans? Lo mismo que siente cualquier ser humano en ciertas ocasiones, acaba de describir. Cualquiera, no es que esta persona sea especial por lo que sientes más. En realidad es estúpida la misma entrevista que le hacen. Estas personitas se creen especiales y lo único que realmente los hace especiales es justamente decir No sé, especialitos, pero muy entre comillas. Y espero que se entienda a lo que me refiero. Porque definitivamente es gente que le hace falta ayuda psicológica de forma urgente. ¿Qué querés que te diga? Ellen Page, desde hace ya un par de años, es una completa ridícula. En fin gente, hasta acá el video, espero que te haya gustado. Y si fue así, regalame un me gusta y un comentario, así podemos llegar a más personas. Yo por mi parte me voy yendo, chau chau.